El Teterete es un animal que cuando va caminando Todito se tambalea, parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Que puedes mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, hay el ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete, muévete Teterete El Teterete es un animal que cuando va caminando Todito se tambalea, parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Que puedes mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en onda, si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, hay el ritmo que dice así Muévete, muévete, muévete Teterete Muévete, muévete Teterete Muévete, muévete Teterete Muévete, muévete Teterete Y ahí se vino el sabor de la jordión Dale, pero dale, pero dale, pero dale Y con sabor, mami, y con sabor MÚVETE, 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 TERESTE Y se va, este tenete, una más, de las diez, pero sabrosas Chao